Estamos con Rinaldo Andrioli, General Manager de World Gaming en Europa y que tenemos la enorme fortuna de que además habla castellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fantástico. Estamos aquí en un evento fenomenal y estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido el equipo aquí y me gusta mucho. Así que estoy muy bien. Muy bien, vamos a meternos directamente en la batalla. ¿Qué es mejor para un juego como World of Tanks? ¿Que se considere un juego para todos los públicos que pueda acoger el jugador casual o que se considere un eSport y se profesionalice? Pues lo dos, porque nuestro juego tiene la potencia para ser bueno para todos los jugadores, si sean casual o también en el profesional eSports. Así que para eso tenemos el juego perfecto para todos. Muy bien, en España el público mayoritario juega con consolas y la versión de Xbox 360 aún anda un poquito por detrás, sobre todo después de la actualización 9.0 de World of Tanks con las mejoras físicas y los gráficos. Nos gustaría que nos dieses unas pistas de por dónde va a caminar esta versión de consola. Si va a alcanzar la de PC en algún momento, solo se van a incluir nuevos tanques o se está preparando ya una mejora también gráfica y física. La mejora de gráfica y física, no puedo prometer nada en eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a incluir todo el contenido que tenemos también en el PC, vamos a tener en las consolas también. Si va por la gráfica y la física, quizás no será en el 360. Veremos. Supongo que entonces mi siguiente pregunta sobre la posibilidad de que World of Tanks llegase a nuevas consolas queda un poco en el aire. Queda un poco en el aire. Nosotros miramos en todas las consolas. Nosotros no nos vamos a quedar contentos con lo que hemos tenido hasta ahora. Y miramos en las otras consolas, pero totalmente de momento nos concentramos en 360, PC y los móviles. Perfecto. Acerca del sistema de negocio. World Gaming parece que lo está haciendo muy bien con Free to Play. Podemos esperar que las cosas sigan siendo así o también tienen en mente lanzar juegos a precio convencional, que se compren en tienda y que en vez de microtransacciones tengan un solo pago. Nosotros intentamos solamente hacer juegos que son Free to Play. Así que no tenemos ningunos planes de tener ningunos juegos de venta. Por otro lado, World Gaming lleva a cabo una serie de actividades de arqueología militar, como el caso del avión Dornier o las excavaciones en el sudeste asiático para desenterrar maquinaria militar de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que me hablases un poco de ello. Si tiene conexión con el juego o simplemente la filantropía de la compañía y qué otras expediciones tenéis en mente para seguir recuperando esta historia militar. Eso viene de donde venimos como World Gaming cuando lanzamos la empresa hace 15 años. Hace 15 años todos los empleados de World Gaming son fanáticos sobre la historia, más que nada de la guerra segunda mundial y todo lo que es sobre eso. Y nosotros lo que hacemos con Tonier y la Spoma Spitfire y también el sponsoring de museos como Pommington, eso es porque queremos dar algo a la comunidad, a nuestros jugadores y a todos los que tienen la pasión para los juegos y para la historia de la guerra. Y no es nada que sea porque hacemos esos juegos es porque está en nuestra DNA, que estamos interesados y es un trozo de la historia que lo tenemos que preservar. Y sabemos que los museos y toda la gente que está en eso tienen muchas dificultades en recibir dinero para mantener los museos y excavar y todo eso. Y por eso nosotros ahí ayudamos en eso. Por otro lado, los juegos de World Gaming puede decirse que han aterrizado hace poco en Europa del Oeste, en España, mientras que tienen una larga tradición, sobre todo en Rusia y los países del Este. Me gustaría saber si tenéis en mente alguna acción especial para popularizar más estos juegos de guerra en los países emergentes en este tipo de juego. Pues mira, sí. Nosotros siempre miramos en los mercados nuevos y queremos desarrollar más en todos los mercados europeos, en el del Oeste y también Sudamérica. Y miramos en todos los mercados. Así también vamos a hacer algo ahí. En el futuro inmediato de World Gaming Net están tres juegos. No solo World of Tanks y World of Warplanes, que salió hace cinco meses, sino World of Warships. ¿Qué planes hay de integración de estos tres universos en uno solo? ¿Habrá un momento en el que podamos jugar una segunda guerra mundial con equipos que tengan aviones y barcos y tanques? Pues mira, es un sueño de todos y toda la comunidad también lo quiere ver eso. Pero ahora de momento tenemos el foco en tener los tres juegos por ellos, para que funcionen todos los juegos como los queremos desarrollar. Y si algún día podemos juntarlos, entonces es una buena idea y es lo que miraremos. Pero primero tenemos que tener los tres juegos bien hechos. Finalmente, y yo creo que es la pregunta más arriesgada, ya que estamos en el World Gaming League Finals. ¿Tienes algún equipo favorito para ganar el próximo domingo? Pues mira, es muy duro decir algo, porque tampoco no sería muy apropiado para mí elegir un equipo favorito. Yo, como en el fútbol, el que juega mejor es el que me gusta que ganen. Y claro, para los polacos sería muy bien que ganen los polacos aquí, pero veremos, el mejor ganará. Y los partidos hasta ahora fueron muy divertidos, así, el que juegue mejor que gane. Muy bien, entonces que gane el mejor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.